Al parecer se escucha a Yailin detrás como que medio burlándose de Tecachi Menemos antes de Tecachi llegar al estudio Una vez hay que empezar con lo que atañe a la farándula dominicana Ese es el caso de Yailin, no dominicana, a nivel internacional es lo mismo La más viral salió a dar la cara y dentro de todo lo que mostró Apoya a su pareja Tecachi y que se encuentra detenido Tras agredir a los productores de la vega Que recordemos que el día de ayer se presentó un habeas corpus Pero la jueza dijo, esto no se va a zapoder Así que devuelva esto que no acepto ese habeas corpus Y está enchilorado todavía En la chirola, chirolado, en la chirola, está enchilorado todavía Todavía, y su querida Yailin, su pareja Ella dice que no está siendo agredida y que la apoya totalmente Exactamente, sí, porque recordemos, lo dijimos ayer Que Tolentino había puesto un mensaje en sus redes sociales Bueno, le contestó como a Moisés algo y le dijo que ella estaba haciendo Como insinuó que ella estaba siendo abusada Pero tenemos el corte de la Yailin, dando sus declaraciones Que no va a volver a hablar de ese tema Por eso hay que batirlo hasta... Y tener... A eso tiene que quedarse en el background o en el antecedente De lo que pueda ser que suceda más adelante Escuchemos Bueno, mi gente, yo quiero hacerle un comunicado de lo que está aconteciendo De mi vida personal Y estoy haciendo esto, este video Y última vez que hablo del tema A mí nadie me ha golpeado A mí nadie me ha hecho nada Ok Y lo que viene es el saco de música Vamos a seguir trabajando De que no se creen de problema Porque esto es... Esto es una porquería Esto no es nada Esto vamos a salir de todo Vamos a salir de todo Esto es una porquería Vamos a salir de todo Minimizando las cosas Una porquería Casi nada ¿Pero tú sabes que esos muchachos están pidiendo De que 10 millones de dólares? Se pasaron No voy a decir que no Pero se pasaron Pero llevan allá Al final de cuentas se llegará a un acuerdo económico Esto es más conveniente para Tecashi en este caso Porque no le conviene ser juzgado por la justicia Un hombre que ya en su momento Tuvo su caso judicial Que fue condenado Y que tuvo que salir a decir A revelar secretos de su grupo De su banda Por eso es que lo conocemos como Tecashi Chivato Tecashi Chivato, sí Sí, sí, sí Los Jetta y los... Sí Que se yo, que quien lo están buscando Pero bueno En este caso también se filtró Está publicado por Laverni Un audio Como un video Donde se escucha Al parecer Al parecer Se escucha a Yailin Porque hay que decir Porque no se da cada vez Ya ve Al parecer Se escucha a Yailin detrás Como que medio burlándose de Tecashi De su novio Imposible Menudos antes De Tecashi llegar al estudio Porque estaba en el estudio Cuando hubo la trifulca de la paliza O sea, un video de momento previo Al lío A los golpes Al lío A los golpes Como que Bueno Vamos a escuchar detenidamente este audio Y analicemos ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede ser una amiga? No ¿La te calidas? ¿Qué es lo que pasa? Yo dije no me amiga Tú vas a ir de balde Y ya no se va Y yo no levanté Pequeno de mi vecita mía Y me fui Y apareció aquí Hay alguien ahí que está grabando, sin que ya se acuerdan. Normal. Me dormí. Me dormí. Me dormí. Me dormí. Me dormí, 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 me dormí. Míralo, que yo tengo una cuenta nueva, pero yo no sé que no sé qué es mi Instagram. Mira, mira. Si tuviéramos nosotros... Oh, que yo tengo una cuenta nueva en mi Instagram. Oh, y que estaba en Miami, pero no. Hay gato entre macuto, eso tiene cocorícamo. Bueno, de lo que se puede escuchar de un video que presuntamente pertenece, se escucha la voz de Yailin. Presuntamente, supuestamente, al parecer. Al parecer, al parecer. Se escucha un tono medio burlón. Es cierto que se escucha un tono burlón por las palabras que dice la que se presume es Yailin, la más viral. La que se presume, porque no... Eso está... Está... Sí, sí, sí. No, el que grabó sacó un cero, lamentablemente sacó un cero. No, pero si estás grabando en condido, papi, ¿qué pasa? No, pero si te grabas en condido, entonces no tenga el teléfono tan... Haciendo esa bulla. Es verdad, muy cierto. Pero ahí... Si va a ser chismoso, chisme bien. Sí, chisme bien. Haga el trabajo completo. Bueno, hay casos y cosas. Lo que sí sabemos es que el niño está en la chirola. Sí, sí, eso sí es. Y se le conocerá. Vamos a ver cómo van los asuntos para... Y esto es una noticia en desarrollo, porque eso desarrolla cada cierto tiempo. Sí, sí, sí. Se pensaba que le iban a la libertad. Las doy a las 2 de la tarde, pero al rechazar el habeas corpus, entonces el detenimiento tiene que ver mucho con que se le prueben los deditos imputados para ver entonces cuándo se va a dictar medidas de coerción y ese tipo de cosas. Y hay que ver a qué medidas de coerción llegarán. Yo recuerdo al mismo Andrés Toribio, que es parte de los abogados de Tecachi, que para el pleito de Fogón, Yairín y Hach. Sopla en la cabeza. Dios de la gloria. Encendido, Juan, dame la idea. Se me prende el cerebro. Análisis, analizando bien. Para el pleito Fogón y Yairín, yo me comuniqué con Andrés Toribio y Andrés explicó, me explicó y también lo explicó en Politiqueando, que la condena o la medida de coerción, eso se lleva a tribunales dependiendo de la agresión, entiéndase. Dependiendo de qué tiempo dure la agresión para curarse, cómo está agredida la persona. En este caso, la persona agredida tiene esta sutura. Bueno, fue creciendo la agresión. Él tenía sutura y se podía mover. Ahora tiene sutura, tacojo, cuello, cuello, el cuello ortopédico y todo eso. Pero, por lo menos vemos cortadas. Y en ese momento, Andrés Toribio me decía a mí que va a depender a qué tribunal va si el médico legítimo determina qué tanto tiempo durarán para curarse las heridas. Si no, se llega a acuerdos. Creo que en este caso, fue cuando Fogón, en este caso tenemos heridas, en este caso tenemos videos, en este caso tenemos varias cosas. Entonces, ¿cuál será la medida a tomar? Pero, Juan, hay un patrón que me preocupa mucho en estas noticias. Vemos que primero se dio a conocer que Yailín le entró a golpes a Fogón junto con su hermana. Luego se dio a conocer que Yailín y Anuel se daban golpes, que Anuel le daba golpes a Yailín. A Yailín. Y al parecer hay rumores actuales de que la pareja de Yailín, que es Tekashi, también tuvo sus... Dicen que sufrió violencia por parte de Tekashi, Yailín. Dicen que hay gente que afirmar eso. Yo no puedo afirmar. No, no se puede confirmar nada. Pero según el patrón que estamos viendo... Estamos viendo un patrón de mucha toxicidad. Demasiada toxicidad. Mucha toxicidad. Es muy peligroso. Yo espero que Yailín pueda salir de esto bien y que se mantenga, vamos a decir, bajo perfil durante un tiempo antes de sacar su música nueva. Que saca música y no chisme, pero bueno. Sí, sí, sí. Vamos a la pausa porque cuando retornemos, nuestro amigo y hermano torentino hizo una denuncia demasiado fuerte. Y yo creo que con una valentía que pocos tienen. Venimos a ver con más.